Los José Magrú presentan El Live Show Gracias al auspicio de Gamix Music, La Hueca del DJ, Haza Evolution, Mongos, Resto Bar Karaoke Hola chicos Hola chicos Hola chicos Bienvenidos, bienvenidos a El Live Show Desde el Mongos de La Floriana Estamos muy gustosos de recibirles en este video Llegamos gracias al gentil auspicio de Gamix Music, La Hueca del DJ Ustedes ahí encuentran todo lo que necesiten para sus equipos de transmisión Si eres DJ para tus mezclas, parlantes, micrófonos, cables, todo, absolutamente todo Si eres influencer Si eres tiktoker Ellos están en el centro comercial La Ye, ahí por la avenida 10 de Agosto Encontrarán su rótulo y unos, ¿cómo se llaman? Parlantes DJs No, no, no Están ahí mezclando En vivo Una infografía gigante que dice Gamix Music DJ También llegamos gracias a Haza Evolution, mucho más que ropa deportiva Y por supuesto, gracias al Mongos Obvio Que está en sus diferentes locaciones conocidas como Chiris, Chiris 2, Amazonas, Real Audiencia, Villaflora, Quitumbe Mongos, Guayaquil También están en el Valle de los Chillos Y vamos a abrir uno nuevo en Cumbaya Exacto Mongos en sus diferentes presentaciones Exacto Muy bien, exacto Mongos en sus diferentes presentaciones Vamos rápidamente a presentar a nuestros invitados de hoy día Super invitados Por favor, si los presentas Es el momento Ya llegaron Ya están aquí Con ustedes Para toda la gente Que nos Pero creo que no nos escuchan Yo también en YouTube También Venga, muchachos Patron Y hasta aquí Majo Reina y Mateo Ellos son los chicos Vale Buenas, buenas A ver, ven Mateo Vamos por acá Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Uy, perdón ¿Cómo vas, Mateo? Les vamos a separar Les vamos a separar Ahora se me hace ya Porque creo que ya no Perdón A ver, ahí Haciéndonos Haciéndonos los que recién saludamos Cuando ya saludamos hace rato Hace rato Hace rato Para efectos de este podcast Claro, para que tenga contundencia Para que Wow, ahorita llegan los chicos Empecemos con la entrevista Mateo ¿Por qué Mateo? ¿Por qué te pusieron así? Mateo significa regalo de Dios Ay, qué cool Y evidentemente no fui uno Para mi familia Entonces díganme No jodas Claro, no Me llamo Iván Mateo Es algo que no mucha gente sabe Que mi primer nombre es Igual de feo que el segundo Iván ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu nombre? Soy Iván Mateo Qué chavo, verga Oye, pero si estabas consciente Que no combina, ¿no? Estoy completamente consciente Verás, mi papá Creo que no estaba consciente Porque mi mamá me iba a poner Mateo Ismael Tal vez tampoco combina Pero Estaba mejor que Mateo Pero ya nada Papito le mando un abrazo Pero no dices porque tu papi Es mi papi se llama así, claro Entonces le falta un poco Que creer Tu papi se llama Iván Mateo Y papi se llama Iván No, Edgar Iván Ah, no, nada que ver Ah, claro De ley Sabes que yo me llamo Enrique Arsenio No, en serio Y mi papá se llama Arsenio Enrique Oh, qué creatividad Eso es pura ciencia Arsenio suena como a veneno, no, ve Arsenio Tómate Arsenio y ya También Como una planta también Por una letra y no ten veneno Claro Oye, y la Majo Arsenio ¿Por qué Majo, güey? Ni idea, María José No sé Por suerte creo que es por mi abue Porque a mí se me gusta mi nombre Y mi abuelita Creo que fue la que me fue a inscribir Gracias Y no les dijo a mis papás Que iba a poner María José Ellos me querían poner como Yasmín, Naomi, algo así Que me parece horrible a mí Las que les guste Y se llamen así Todo bien Pero yo no me veo cara de Yasmín Si me veo cara de Majo Entonces ¿Cómo te harías llamar Si fueras Yasmín? Yassi O Jazz Jazz Como los Para que me los piense Entonces, nada Mi abuelita fue la que me fue a inscribir Y ella un poco como que eligió María José Porque son los padres de Jesucristo No es súper católico Sí, claro Bueno, Iván Oye, ¿quién pidió hoy? Bien, bien Bien, bien Sí, bien, bien ¿Esto qué es? Chicos, es para ustedes Así que sigan Muchas gracias Sí, sí Es para disfrutar todos, ¿no? Ajá Aquí estamos Sigan, por favor, chicos Ahí tienen Si les gusta gaseosa ¿Y eso qué es? ¿Queso o pollo? Rocky Pops Se llaman Rocky Pops Wow Estos creo que son una imitación de cangrejo No estoy seguro ¿De uñas de cangrejo? Puedes averiguar No, no, no Tienen pollo Tienen queso Y algo Dale, dale No me dirán que están a dieta Constantemente tratando Oye, los gorditos estamos a dieta No lo logramos Pero estamos Claro Es una constancia, ¿no es cierto? Estar a dieta Exacto, mientras más gordito es Siempre le vas a escuchar que haga dieta Nunca lo va a lograr Pero siempre lo vas a escuchar Sí, sí, sí Lo importante es la perseverancia O sea, que dices que los gorditos Tienen más perseverancia No, más bien nada O sea, siempre la rompen O sea, siempre se mienten Cuando son gorditos mienten Se mienten todo el tiempo Ya saben, entonces Por ahí se encuentran gorditos Hay pocos gordos Que se echan a la olvida Y dicen Sí, la verdad Estoy gorda Y aquí sí me quedo Y no voy a cambiar Hay pocos Si pudiste a ver O no pudiste a ver Riquísimo O sea, que tú eres De los que se engaña Poco Hay momentos Hay momentos Que estaba un poquito Más gordita que esta Así que Tampoco está tan mala Uno se asusta Cuando llegan los exámenes De sangre, la verdad Ahí es cuando te ponen Ahora es consciente Claro, ahí sí Tocanme tele Como que ya Pues somos jóvenes Oye, y ya dejando El tema de Físico y de la salud ¿Cuál es? ¿Cómo les ven la plata? No, no, aparte No, no Yo no quería hablar Ni de la plata Ni del colesterol ¿Ha habido algún momento Donde te ha gustado alguien? Antes de que Estés casado Claro, también Que te ha gustado alguien Eres casado Y días Y Y Pam, la Majo Pegó más que vos A ver, a ver O sea, que me ha gustado alguien Dice No, pues que A Majito yo le conozco Hace cuatro años Cuando yo ya estaba ya casado Ya estás casado Entonces sí, le vi Primero me gustó La Majo Y dije No, mejor de amigos Y de ahí fue cuando ya O sea, y no te paró Ola Claro, no paró Es que no cumplías Tus expectativas Tenías algo entre las piernas Que me Tenías algo que te colgó Y que definitivamente No era el gusto de la Majo Es muy buena esa pregunta Porque si fuéramos amigos solteros Luego se había Haber cierta competencia Por mujeres Entre hombres solteros Creo Bueno, hombre y mujer Diana Casi lo mismo Pero a mí me pasaba mucho Con un amigo de la U Que cuando nos gustaba Que éramos solteros los dos Y a veces era como A ver, esa man ¿Quién le hace? A ver, es ganado A ver ¿Cuáles son los cinco tips Para que conquistas una mujer? Yo creo que la labia Y el buen humor Ah, si bien ahora ya me dedicó A la comedia Cinco La labia Buen humor Buena conversa ¿Qué es la labia? Es diferente ¿Qué más? ¿Qué más? No Pagar nunca Yo, peor antes Antes tenía plata ¿Con qué plata? O sea que tú sales con alguien Y no le pagas Es que a ver Ahora tengo novia 50-50 Seguirás Pero porque tengo novia Y trabajo Antes no tenía ni novia Ni trabajo Yo creo que Yo creo que las tres básicas Es como labia Buena conversa Y buen humor Eso te funciona cool Labia mata pinta Estás corriendo ¿Tú qué dices? ¿Tú sabes qué? Sí, totalmente Totalmente ¿Y tú qué crees? A ver Estamos haciendo varios podcasts a la vez Ya Hagamos uno Yo solo quería Un poco Filosofar sobre esto de Si Labia Y buena conversa Son lo mismo Labia y buena conversa No No, no, no No, no, no No es lo mismo Según yo no creo que es lo mismo Porque una buena conversa Creo yo que es Concisa en muchas cosas Muchos aspectos Tipo a Vengo y te hablo Yo que sé Te gusta de películas Entonces vengo y te doy Una buena conversa de películas Pero una labia Es ya haber visto Que más o menos Le gusta el humor Entonces agarrarme de eso Lanzar Como atrapar Por ese lado No sé Yo lo veo Yo en cambio creo Que a la mujer No le gusta mucho El hombre payaso ¿Qué va? Como que muy payaso Hasta donde O sea yo creo que puede ser gracioso Pero como que muy payaso Es que a la Mary no le gusta El hombre payaso Porque vos eres la payasa Por supuesto O sea yo me cago de risa Todo el tiempo Exacto Son mis víctimas Yo me burlo de sus defectos O sea Oye ustedes tienen un podcast ¿No? ¿Cómo se llama? Darán viendo Darán viendo Darán viendo Solo que cinco mil Esto pero son los dos Ajá No hablamos de temas varios La verdad Nosotros lo que procuramos Es asignarle un tema a la semana Y hablar de eso Durante la hora Tipo la última Hablamos del mal humor Y hablamos de justamente Todas las cosas Que nos hacían poner el mal humor Oye el mal humor es tenaz Porque a veces uno No puede controlarlo Me estás apuntando ¿Qué te pasa? Despedido Y de hecho las personas más Despedido O los comediantes Sí son los que peor humor tienen No sé si se ha escuchado El futuro es muy divertido Y no sé si te consideres Comediante Pero capaz tienes un mal humor Sí Como supermercado No ni me considero comediante Ni tengo mal humor No no En serio Sí sí soy medio mal humorado A veces me hacen cabrear De gana Pero Trato de surfear Mi mal humor Sí Creo que lo manejo mejor Que antes Shafa ¿Quieres? Sí Habla bien de mí Habla bien de mí Antes Fuf Fuf No Ahora ya Ahora ya Es un ángel de Dios ¿Pero qué te cambió? Para mí no me voy a decir Ser papá Sí Sí de veras Pero eso no es como Que te vuelve más No Te da más paciencia A veces sí me aloco Con mis hijos Cuando ya me sacan de quicio Un poquito Pero Es como que me ha Me ha He aprendido a contenerme O sea He aprendido a contenerme Y he aprendido Algo tan básico Como Y no te da iras de eso Pensar antes de explotar Así ¿No será de pensar bien Esta explosión Que vamos a tener ahorita? Sí Me parece una gran idea Excelente No explotemos Estoy de acuerdo O sea es que te hablan dos así Y no explotan Ahora explotó Ya sabe gente A tener hijos Ahorita que llegaste majo Y yo te voy a hacer sin story franco No sabía cómo saludarte Y no sé Saludarte de beso Decirte que más pana Entonces No sé si tú te diste cuenta No mucho Pero como Entiendo que le pasa a gente De tu edad bastante Claro Pero ¿Cómo a ti te gusta Que te saluden? Como te quiero saludar Tipo De lengua De lengua Beso de tres Beso de tres Beso de cinco Creo que tal vez antes era muy A todos Todos los chicos saludan así Y todas las mujeres saludan de beso Creo que esas cosas van cambiando mucho Y creo que ahora Como me sudo está bien Tipo yo no me siento incómoda con nada Porque también hay hombres ahora Que se pueden llegar a saludar de beso Tipo no No es ya una Pero general Pero ahí uno piensa Para mí no hay problema Pero ahí uno pensaba ¿Y si le incomodo a ella? No Ese fue mi pensamiento Ese fue mi pensamiento De viejito de los Setenta ¿No? Porque yo soy modelo setenta Entonces Oye que feas taras tienes huevón Sí huevón Entonces Es horrible Dije ¿Y si se molesta a ella? ¿Y si se incomoda? Porque por mí no hay problema O sea ¿Tú saludas de beso Con el que te dé beso? Sí ¿Y de monocloric me damos? Y no importa Si es hombre, mujer Perro O científico ¿Qué tiene que ver eso? No hay nada en pandemia ¿Qué tiene que ver eso? Y era una gran época Para el mundo A mí me encantaba el puño Sí Y yo hasta ahora Les doy así Y el que me recibe bien Puñito ¿Ustedes alguna vez saludaron De beso Con algunos de sus familiares? Sí ¿Sí? Hasta ahora Nosotros normalmente Nos damos besos ¿No? Sí El jero que no está ahorita El quique Mi persona Yo lo he visto El jero me besa cada rato En la radio Aquí en la frente ¿No? En la pelada Justo ahí Por eso se está quedando Los argentinos se saludan De besos No dejes que te beses la cabeza ¿Por qué? Porque ya te estás quedando Sin pelo amigo Por eso me besa Porque hay más lugar para besar No, 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 no Para mí que no No, no, no No te dejes besar No te dejes besar ahí Oye Y en esto de trabajar juntos De hacer cosas juntos ¿Qué piensas que como hombre Sí, sí te llama la atención De la maja? ¿Qué puta? ¿Qué chucha le pregunto? Su Estoy pensando así como Piénsalo ¿Qué me gusta? ¿Cómo que me gusta? ¿Qué te llama la atención? Porque es una persona Que tú llegas Y llenas también la sala ¿Cachas? Cuando eres divertida Igual el Mateo ¿Y qué te llama la atención De ella? O sea, como que Es tu compañera de trabajo Y tú dices Puta la man Sí, fue una buena elección Se pasa O sea Bien elegida Bien, bien, bien Seguramente no hubiese sido igual Cuando nosotros nos conocimos Nosotros nos conocimos De un micrófono abierto Entonces Por cierto Lo que a mí me llamó justamente Era su sentido del humor Porque era con lo que le conocíamos Sí, ahí a primera vista Fue como que Ah, qué bacano Y contaba su rutina Y dije, qué loco Tiene un gran sentido del humor Ya después conociéndole Te das Dando cuenta De la realidad Que es una hueva Y que todo esto es mentira Pero ya Ya conociéndole Pero hemos hecho plata Sí, sí Ya conociéndole más La profundidad A la majita Porque eso te digo O sea, fue como de primera ¿Cachas? Ya Pero ya conociéndole como amiga Es una gran persona La verdad Es muy amorosa Es muy cariñosa El defectito Es muy amorosa Yo sí tengo un buen mal humor Dios mío Pero no Pero mira Con el mal humor que te conocí No es el mismo mal humor Que es el de hoy en día Mira Muy parecido Yo creo que continuamos Con el tema del mal humor Aquí en su podcast Darán viendo Oye, dinos por favor Majo ¿Cuándo fue la última vez Que mandaste a la puta a alguien? Puto, seguramente Conduciendo ayer Sí, porque También ayer Él es testigo De que mi última puteada Que fue ayer a un señor Se la ganó Íbamos del Amazonas Y este señor Estaba pasando por un accidente Era un choque pequeño Y se chocaron Delante de nosotros Se chocaron Y este man va pasando Por el accidente así Un clásico Y la foto Un clásico del ecuatoriano Sapo Que quiere ver Qué tal Y era el Mateo Que no te diste cuenta Que era él Y yo atrás pitándole Y cuando ya avanzó O sea, abrí la ventana Ándate a la Hijo de la madre Y le mandé a la puta Era un mayor Y el señor Con el boje de señas Ajá Y en la cena Ajá Oye Yo tranquilamente Yo tranquilamente Yo tranquilamente Puedo ser ese mayor Porque yo soy el típico Yo freno Y me pongo a ver Yo saco el celular Y hago Zoom y todo Y me vale verga Los que están pitando atrás Vale verga Es mi momento O sea, déjeme disfrutar Del accidente Sácame de esta duda ¿Qué prefieres a ti? ¿Que te puteen O que te respondan Con ironía a esos sarcasmos? Tipo que en vez De que te venga Y te digan Ah, pues no has sido Tan inteligente No, que me puteen Que te respondan Inteligentemente Que te vayan a quedar Como Eso te deja sin armas Sí Lo creo que verás Lo que dice Mateo Es genial Porque yo una vez Me acuerdo que Empecé a reaccionar Distinto en la calle Dije Me le voy a dar la vuelta Y una vez Un man me pitaba Como desesperado Por algo Y yo bajé la ventana Se puso al lado Que es típico Se pone al lado El que te putea Hace tres cuadras Lo bajé la ventana Señor Pasó algo Porque me estaba pitando Un poquito desesperadamente ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Necesita algo? ¿Está bien? Bueno, bueno Se desarmó Estaba yo Hace dos noches Estaba yendo a comprar Unas cositas con mi esposa Estábamos en la noche Y un taxi Solo veo que Estaba yo manejando tranquilo Y un taxi solo Se me mete Entonces yo Muerto de las giras Avancé Nos coge el semáforo Pero esos dos momentos gloriosos En los que te coge el semáforo Así juntitos Y te quiere evitar Y si acelero un poquito Entonces yo me acelero Y él Me baja la ventana Y me dice ¿Qué pasó joven? Y yo Disculpe ¿Vio cómo se metió? Casi Casi le doy Pero es que joven Yo le puse direccional Entonces yo le digo Cierto Me olvidé Que con la direccional Podemos hacer lo que quiera Tienes razón Muchísimas gracias señor Y el señor solo se queda Con cara de Quiero seguir peleando O sea como que Tengo ganas De seguir peleando Lanza la tuya Lanza la tuya Pero si es verdad Que si duele más Esas cosas Que una putea Y eso pasa Sabes también En las redes Con los troles Ponte a pelear Con un troll de internet De esos que insultan Así a mansalva Y hazle razonar Nunca Yo me he vuelto amigo O sea el cambio existe Claro Y es chistoso Porque empiezas a dialogar Dices Oye brother No sé si esas palabras Sean tan Tan educadas Para alguien como tú Que se ve que es una persona Que proviene De un origen Etcétera Le lavas el cerebro Y conversas Y conversas Y conversas Pero La clave Es aguantarse Porque él te va a seguir Puteando un rato más Claro Entonces Él sigue metiendo Puteadas en los comentarios Pero va bajando de tono Bajando Sí he visto eso Llega un punto En el que se le acaban Los insultos Los argumentos Y ya empieza como Bueno ¿Sabes qué? Empieza a quererse ir Y cuando quiere irse Solamente le despides Con elegancia Y terminas Al otro día O después de un tiempo Volviendo a interactuar Y es tu amigo Sí es verdad ¿Sabes qué pasa? Pasa que a veces Te lanzan hate Uno responde así como tú dices Y el otro es como Es mentira bro Era bro Solo quería Solo quería ¿Qué es lo más fuerte Que te ha dicho un hate? No Te quiero mucho Algo que sí te dejó Cuando subes cosas Siempre hay el agrio Cuando eres comediante Siempre te van a agarrar Por el agrio Que me echaste más De hecho caca Está agrio Oye Mateo ¿Cuándo fue la última vez Que te hiciste la paja? ¿Cuándo sería? ¿La anterior semana? Ahorita que entré A lavarme las manos De acá ¿Puedo estar echando el rastro? Sí, puede ser La anterior semana Ah O sea no eres como de a diario No es un hit a diario No, no La verdad no Es que cuando uno recién se casa Como que estén en esa luna de miel Ah Recién Recién casado Dos años No, dos años Es para divorciarse Recién casado Llevo dos años Bueno, entonces Llevo una luna de miel De 17 años ¿Tú cuánto has casado? 17 A tú 17 Bueno, igual Igual ¿Igual que quién? Ocho cada uno Ah, te demoraste Entre los dos tienen 16 años Sí son mellizos Que a mí me costaron Son mellizos Sí Ahí donde le ves Nacieron al tiempo ¿Qué tan duro? No, no es duro Para ti La mamá está No, no Es jodidísimo Para el timbre que te ves abuelo Pero lo que digo Vas a salir a decir Ay, viene mi abuelito Y ha sido el papá Verás Hay los que te dicen Es más jodido Porque son dos, loco Y cómo cuidas a dos Pero a la final La gente Tiene dos hijos ¿Me entiendes? O sea, tienes uno Y después tienes otro Aquí por lo menos Le cambiabas el pañal al uno Ah, bueno Ya cambiémosle al otro De una vez O sea, ya estaban ahí Los dos Entonces Mellizos los dos varones Mujer y hombre Mujer, qué bacán No, él ya es el sueño La típica familia norteamericana En las peles Ajá, ahí somos blancos O sea, Kike A vos se te cagaba en un guava Y una vez le cambiabas a la otra Así no está cagado Por si acaso Así no está cagado Ya entramos en gastos de una vez Y hay unos mitos Por ejemplo Ah, no, es que Van a compartir cositas Y te va a salir más barato Mentira Cada uno quiere su maldita pelota Ajá Es obvio No les gusta compartir Totalmente de acuerdo ¿Y tú tienes hijos? No, no todavía, la verdad Sí quisiera ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 28 26 Con razón no tienen hijos Sí, pero sí ¿Vos quisieras tener hijos? No sé O sea, me gustaría tener una familia Igual yo creo que ya tengo una familia con mi novia Tal vez depende Si tengo plata, la verdad Es bien caro Es carazo Esa es la parte de tener hijos Ah, sí Es bien caro Sí, sí, sí Más que ser caro ¿Y de ti, eh? ¿Sabes qué pasa? Que al menos en mi caso Yo no me ahorro un centavo Me vale verga Si ellos quieren, necesitan O lloran por algo Ah, no es que atinas Que sea viable No, tampoco les voy a bajar en las estrellas Pero dejo de comprarme algo para mí incluso Dejas de comer O sea, yo soy bien celoso con mi comida Yo me cabreo sin topar mis papas, Majo Oye, Majo Es lo que más te gusta de la sociedad Pero espérate, todavía no acabo Y la comida con los hijos Se vuelve algo así Sí O sea, brother ¿Qué pasa? Papi, ya no hay más papas Sí, mi amor Aquí está la papa Te juro, eso de que te sacas de la boca la comida Sí, es real Es tal cual Yo dejo de comer por ellos Y no es que me quedo con hambre Oye, a lo mejor nos hace falta unos hijos Para dejar de comer Claro, para dejar de comer Oye, Majo ¿Qué es lo que más te molesta a ti de la sociedad? Sí, hay muchas cosas, ¿no? Pero la más, la más, yo voy a estar la que digas Qué verga estos males O sea, el machismo, ¿no? Es como de las cosas que creo que más jode Sobre todo Eso está sobre la corrupción y todo lo demás O eso te vale tres atados No, no me vale tres atados Pero tipo, creo que el machismo es un problema estructural Que viene pasando años, ¿no? Que es una de las cosas como más, más, más fuertes Igual hay muchas cosas Creo que peor si vives en Ecuador Como, todo te molesta No hay luz, no hay nada No, pero es un... Estamos molestando ¿Qué es lo que te molesta de Ecuador? Ecuador Ecuador, exacto De todas maneras de cosas buenas también Igual Creo que las personas Como nosotros, ¿no? Medio ponemos un poco de un granito de arena Para construir una ciudad en la que quisiéramos vivir después Entonces, está bien quejarse Pero también está bueno hacer cosas Para dejar de quejarte y construir algo ¿Y qué haces? ¿Qué haces tú? Y bueno, desde mi pequeño... Trinchera Hago contenido un poco con conciencia en ese sentido En cuanto a la igualdad, de la diversidad ¿Y eso cómo cambia la sociedad? ¿Cómo es un cambio? Al menos un poco de que la gente... Sí, o sea Yo creo que De todos los granitos de arena, como les digo Van haciendo una playa Y mientras haya más gente, como les digo De nuestra generación Que yo veo que sí va cambiando las cosas Que antes era impensable Solo ir alcanzando derechos Que antes no se alcanzaban Ya son logros, creo O sea, solamente para terminar De lo malo el machismo Y de lo bueno Este país es... Y en general... Una cosa buena La más que digas puta Mi país es del putas ¿Por...? Es increíble, no sé, por todo Los paisajes y la comida Tienes hasta 15 años para responder Paisajes y comida Paisajes y comida O sea, son igual de hermosos El placer gastronómico Y pasear en Ecuador Sí, es increíble Increíble O sea, la comida Yo amo este país Y... ¿No les pasa a ustedes? De amar y odiar el país al mismo tiempo Totalmente Es como amo a Dios No nacer en otro país A pesar de que estamos puteando Todo el tiempo Por lo que nos pasa Pero igual me encanta Vivir en este país ¿Y tú cómo contribuyes A la sociedad? Eh, yo no La verdad Yo me encuentro en unas vacaciones Ya traté de cambiar el mundo Antes ya O sea, ya Claro, ahorita estoy tratando De cambiar Que se vea la vida De que mi casa esté limpia Al menos Estoy haciendo las cosas de la casa Sí, sí, sí Ordenando Ordenando Poniendo la ropa donde es Eso es un cambio, por ejemplo Eso es bueno para los que sepan Que lo primero para casarse Sea ordenado Lo que más me molesta Es las personas que dicen Aiga Ya, déjenme decir Aiga Aiga Listo, siguiente Aiga O dijiste O dijiste La Fernie está embalada Nunca habla tanto O algo le pasó Es que me duele horrible Yo sí sé que fue Sí, es los cálculos Que no viniste ayer Obvio Y te estás igualando Exacto Eh, Majo Te tenía una pregunta un poco rara Disculparás Así como el abuelito No sabe cómo saludarte ¿Qué pasa? ¿Te pasa a veces en la calle Que alguien no sabe Si eres mujer o eres hombre? Antes me pasaba todo el tiempo O sea, tipo en mi adolescencia ¿Y cómo era? Era como un saso ¿Cómo era? Eh, era loco Porque además Como estaba en la adolescencia Tipo a los 15 Cuando recién empiezan También los balones del cambio Yo tengo Aparte tengo la voz así Entonces Era raro Porque cuando la gente Aparte me escuchaba Y yo me veo súper masculina Desde que tengo 12 años Eh, entonces Antes era re común Y tipo Yo ya me acostumbré A mí no me molestaba A mí la verdad Que ya no me molesta Pero yo siento que De chamba Más era duro para mi familia Por ejemplo Mi familia sí la pasaba mal Eh, me da pena Pero bueno Ya nada, les tocó Y ya ¿Vivan con su dolor? Ahora la verdad Por suerte Ya no me pasa Casi nunca Porque ya eres Por un lado Creo que la gente Me cacha un chance Y por otro lado Si no estoy en este En un lugar donde me cachen Creo que de todas maneras Ya la gente Es como Ah, sí, lesbianas En el mundo Como si existen No es tan solo así No es algo raro No es como Hay más cosas Son más homosexuales En el mundo Es como la gente Tal vez ya lo entiende Un poco más Pero si ahora viene alguien Y te confunde Y te dice No pasa nada Señor Me pasa Me pasa Pero tú le aclaras No, no Le dices Gracias Te da igual Sí, me da completamente Me pasa De hecho Lo he contado en el podcast Me pasa mucho con peluqueros Sobre todo No quedes divertido Está bien O sea No me molesta para nada Porque también entiendo Que no es fácil para la gente Y como cachando Cómo va a cambiar el mundo Que también es tan rápido Entonces no me molesta para nada Siempre y cuando vaya Dentro del respeto No No me va a venir alguien A hacer un comentario así ¿Qué pasaría si se presenta una bronca? Y tienen que pegarse de puñetes ¿Cuál sería tu posición? Nunca nos han hecho esa pregunta La verdad ¿Cuál sería tu posición? Le lanzas primero a la maja No, no Yo creo Lo que pasa es que yo no soy tan bueno Para los puñetes Yo sería de los que se acerque a la maja Y le diría Ya cálmate Tú no eres así No, no Pero es irremediable O sea Hay puñetes porque hay puñetes Dos contra dos Usted nos tocaría Uno con uno Pero para los puñetes No sé qué tan buena allí puede ser Pero entreno Sí, sí, sí Pero primero tratarías de decir Calma, tú no eres así O así irías como Vamos Yo soy medio peleoncita Trataría de que no Porque Ponte y nos graben Trataría de que no O sea, trataría de evitarlo Hasta el último Pero si ya toca, ya toca Oye Me acuerdo de esa vez Este apunte me pasó Producción De que se hicieron virales Por ese tema Que no debían haber topado Y medio les cancelaron ¿De cuál de todos? Ajá De todos No sé No sé Dame uno No sé cuál No, no sé Nosotros realmente Nos hemos tenido Como una cancelada O al menos No nos hemos enterado Una fuerte como que no La verdad No, no Una muy fuerte no Pero ya sabemos Hay gente que la quedemos mal Obviamente Pero así de cancelación Como le ha pasado a Lave O le ha pasado a Iván Que son nuestros amigos Comediantes ¿Y por qué crees Que a ustedes no les pasó? ¿Qué será? ¿Qué será? No sé, la verdad Sabes tal vez Que si es como El público que Gracias a Dios Nos hemos podido formar Con el podcast Si llega a entender Que las cosas que decimos Si son por humor En sí Ya que no es algo Que vamos por ahí Tal vez lo veo No sé si sea como real Porque no sabría decirte ¿Por qué no? Sí, que sabe, ¿no? O sea, creo que Nunca nos va a pasar Una cancelación Igual no sé cuánto Puede haber una cancelación Perse aquí en Ecuador Como si ha llegado A ver en otros países Que además igual Si nos metemos A la palabra cancelación Es muy compleja De analizar Yo creo que ¿Qué tienes del trabajo? ¿Cuál trabajo? ¿Cuál trabajo? No nos vamos a despedir No nos vamos a despedir Vótenles de la empresa En la que trabajan Censúrales, censúrales Pero no, no, nunca No hemos tenido La verdad Siempre hay Como tú decías Como haters Y esas cositas Pero yo creo que Es lo normal En base a que No puedes caerle bien A todo el mundo Pero de ahí Alguien que nos haya dicho No, para no La verdad ¿Y propuestas sexuales De haters? ¿De haters? No, de lovers De seguidores Pero es que nosotros Yo he escuchado mucho Justo el otro día Hablábamos de eso en el programa Y hasta el Pachaco Le ha pasado Con el cariño Que le tengo al Pachaco Y a Pachaco Le ha pasado a todo el mundo Pero nosotros Al menos a mí Jamás Pero sí jamás Soy muchachosa creo ¿Y a ti? El show ¿Dónde nos invitaron? Bueno, pero esa no era Una invitación De que estamos guapos Eran unos manes Marbos No, es que una vez Un show Nos fue una pareja swinger Y nos contó la historia Porque tenemos En nuestros shows Una participación El chismecito Y la gente interactúa Y claro Nos contó una pareja De cómo fue su primer trío Una pareja casada Con hijos ya Y luego nos contaron Que eran una pareja swinger Y luego nos invitaron A los encuentros swingers Pero era como con nosotros Qué rico Está abierto Que verán cuando quieran Pero era algo así Pero sí lo harías Por ejemplo No, yo creo que no Ahorita no Tal vez después Déjame salgo Y lo pido Déjame ver como tres ¿Y tú? Igual ahorita no Ay, qué horrible No, es que ahorita Yo estoy enamoradísima Pero yo he hablado Con mi novia Y sí, digo Con mi novia Somos muy abiertas En varias cosas Entonces capaz En algún momento Si nos da ganas a las dos Podemos intentarlo así Sí Sí, eso sí Oigan Esta es una pregunta confidencial Te ha comentado Te ha comentado Ya se fue Hablamos mal cacho Hablamos mal del abuelo ¿Alguna vez La Majo te ha comentado Sobre sus encuentros pasionales? Claro Esto es como fan ¿Qué piensas? ¿Y qué piensas? ¿Qué es lo que has dicho? Hijo No Es que es loco Porque O sea, yo no le veo a la Majo O sea, como No es que yo le puse una etiqueta Si me cachas Y es como todo lo que hace Es como Ah, lo hace Porque tal vez Le gustan las chicas Si no, siempre ha sido muy De que me ha contado sus historias Como conversas con un amigo Tal cual Entonces yo le cuento No es nada No he habido nada Como que No, no, no Tal vez O sea Tal vez te recomendarnos lugares O cosas Tipo algún motel divergente Claro Justo yo le estaba contando Que yo me fui a un spa Increíble De pareja Hágalo Me pareció lo mejor del universo Y nunca había ido Y me llevó mi novia Ya Y yo fue como Oye, ya Esto es increíble Y le cuento todo Y en ese plan Y él tampoco te ha contado O si te ha contado Sus experiencias Obviamente hasta cierto punto Sin detalles Sin detalles Si nos contamos Y nada Nos reímos a veces Sobre todo cuando es chistoso ¿No? Cuando pasó lo divertido Y no se ha recomendado No es que venga Y yo como Uf, estoy re excitado Ni sabes lo que vengo Recomendado No sabes por dónde Acabo de pasar mi lengua Es como ¿What? Pero si te has de haber puesto A pensar eso En algún momento ¿Qué? Talamajo viene Pegándose un Un micrófono A veces usted ya dice Acá yo sé decir Como Ay, qué bien Estoy tan feliz hoy Ay, tú ya sabes Y como Igual las cosas Y jodemos Es que hay esa libertad Sí, sí, sí Somos full amigos Es la verdad Qué buenas papas, ¿no? Sí, qué amantes ¿Qué puedes hacer esa bolita? ¿Me puedes pasar los matambres? No, déjate de cosas Él es casado Mateo Mateo, pasame los matambres Perdón, perdón, ahí van Eso, eso Es que quiero probar Gracias Tenía una reunión En el Centro Histórico ¿Sabes qué? Te escucho todos los días En la radio ¿En serio dices? Me gusta mucho El proper en la redonda Yo soy muy futbolera Y bueno Supongo que es hablando huevadas Tipo sé que no es tan futbolera Porque hablan huevadas A veces tratamos de hablar de fútbol A veces Pero de ahí Sí, sí Te escucho casi diario No me gusta que me digan caiki Soy tu fan Por eso te dije caiki Si no te gusta No, no me gusta Si no te gusta bueno caiki Ya no me digas así No, mentira amigo Pero sí, sí, sí Me gusta mucho el programa Qué bien Y con el omoto Y el omoto a veces sí A mí a veces ya no me gusta mucho Oye, es que ¿sabes qué me parece? A mí me da los programas Qué cansado de estar dos horas Todos los días No, yo no sé si podría Muy duro, ¿no? Yo estoy al aire cinco horas y media Al día En canela Todos los días Y en la pichincha también Dios mío Jesús Hora y media es solito Eso sí es duro Eso se calma Pero con En la tarde con los Josemas Somos tres Y en la mañana Hablando Juegos Somos cinco Entonces Ahí es mucho más fácil Hoy me fui a la tienda Compré empanadas Del negro Le escuché Y le traje a Palau Palau gordito, ¿no? Pero es de los gordos Ahorita que estamos hablando ¿Crees que es de los gordos Que ya dijo ya La verdad, soy gordo? Yo no tengo nada En contra de la gente Que tiene un poco de sobrepeso Yo mismo tengo una barrigota Y a veces me han dicho Estás con sobrepeso Médicamente Y lo que sí me preocuparía Es que ya te afecte la salud O sea, si ya está esto Molestándote a tu salud Él tiene problemas a veces Para respirar Entonces Ahí es cuando yo me Me da ansiedad Ahí me da ansiedad Tu sexualidad también Pero Palau ya tiene su edad No sé cuánta la sexualidad Por lo general ¿Cuántas veces Haces del amor a la semana? ¡Qué pregunta! No sé Bueno, esta semana Ahorita yo estoy otra vez Del uno de mis ¡Cachón! Oye, ya es momento Creo que Ahora que estoy viviendo sola ¿Cómo sola? ¿No estás con tu novia? Pero no vivimos juntas Ah, ya, ya Pero yo ahora vivo sola Y ya pues se queda A dormir masivo en mi casa No sé, esta última semana Unas cuatro veces fueron Ah, bien Muy bien, muy bien Bien, es un gran número Es un gran número Sí ¿Ustedes? Yo, este Tengo un promedio De La verdad Los 20 años que tengo De relación con la señora Que se casó conmigo Son Promedio, promedio Ella dice 3 Yo digo 2.5 Bien Porque ella hace todo el trabajo Es la última El 0.5 es 10 No sé de dónde saques A otra mitad de una vez Está bien, ¿tú? Yo igual Unas cuatro veces Bien Pero tienes novio fijo Yo soy casada Ah, también eres casada O sea, novio fijo ¿Cuánto tiempo de casada? Dos años Dos años ¿Y tienes hijos? Sí, tengo uno Ah, sí tienes un go ¿Y qué tal? Bien ¿Carros? Sí, 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 es caro Sí, es caro Y es un rato incómodo Pero te dio paciencia Sí, es un rato Sí, me dio mucha paciencia Y es incómodo Les voy a contar Parto natural Y fue incómodo de dar a luz ¿Cuánto dilataste? Es doloroso Es doloroso Dilate rápido Súper flexible ¿Cuánto duró el parto? Verás Yo empecé a labor de parto Creo que más o menos a las 7 Y a las 11 ya nació mi bebé Ajá Sí, pero a mí ¿Qué son las horas más largas de tu vida? No sé si son más largas Creo que son las más dolorosas Sí Y yo me acuerdo que temblaba así Cuando me venía una contracción Parece que estaba al final de un bus Ni siquiera me venía Fue tenaz Pero no me dice todo Pero ¿Sabes cuándo cambia? Cuando ya te dan al bebé Es como que todo se Bueno, a mí me pasó así No sé Todo se queda en silencio Y solo le ves Ponen los ojos del gato de Shrek Tú no has de haber visto a tus bebés Es que es algo de ti, cacho Eso es lo que pasó No me digas eso Que salgo corriendo a verles Ahorita que lleguen del bus Y te lo pasas Y es inmediato Te quedan viendo Y se les hacen como los ojos Que no ven ni cagando todavía ¿No? Pero pasa Y hablando de otras cosas Como que incómodas El otro día Yo estaba con mi esposo ¿No? Y él dice Y así va a trabajar Y le digo ¿En serio? ¿Te vas a ir? ¿Espera? ¿Tú qué vas a ir? Sí, hijo ¿Qué metro sales más rápido? ¿Cuál es tu juro? Cuando escuchamos No, ni escuchamos Mi hijo siempre ha dormido En su cuarto Cuando escuchamos Y yo que me doy la vuelta Así Páguenle Digo así Dije Nunca más Nunca más Así que eso creo que es un punto En contra De los hijos Cuando ya caminan Se pueden pasar a su habitación Así que Tengan mucho cuidado He escuchado que también Como que empieza esa época Cuando ya empiezan a caminar También empiezan a coger las cositas A romper cositas Sí, pero en realidad Eso tampoco Yo lo veo muy complicado Yo creo que lo más complicado Es que la intimidad Tengo ocho hijos Tienes que tener más cuidado Ocho años, ¿no? Tengo ocho años De ser papá De dos niños de ocho años Oye, pero Todavía te falta la adolescencia Dicen que es dura Me falta largo Dicen que viven hasta viejos Pero hasta que te puedas desprender Sin que te demanden, ¿no? Como solo faltan diez Hay que tratar de criar Seres humanos útiles Sí, sí, sí Es verdad, es verdad Si vas a ser de algo inútil Ya no se va a pagar la vida Claro Exactamente Totalmente Se hacen el presidente de Ecuador ¿Y tú cuántas veces a la semana? ¿Qué cosa? Haces el amor Ah, yo creo que también Tengo un promedio de cuatro En buena semana seis No, pero Claro, es que hay semanas y semanas Hay semanas y semanas Sí, es verdad Puedes decirte Esta semana está flop ¿Cuánta semana? Oye, con esto de que se va la luz Ahí puedes aprovechar Sí Ayer engañados Porque no se va la luz Ayer sí se me fue a mí Qué triste A mí sí se me fue la luz En Carapú no se fue En Carapú no se fue Es que es peligroso Es todo decepcionado Obvio Ahí se va Ahí se va Y ese sector se queda sin población Cacharón Ni fregando se fue la luz Como en el video de Mo Cuando se le fue a la taberna Y ya no hay nada Así es Es que ya nunca hay luz O prendes y todo vacío Claro Dime razón lo que dijiste Yo creo que el apagón Sí está como Ya no hay nada más ¿Qué hacer? En nueve meses tendremos Los señas Los apagones de ley Los apagones Oye qué buen Apagones y estiajes Buen punto Buen punto chicos Nos van a traer ya la ruedita Donde vamos a hacer Unas preguntas incómodas Sí la ruleta es el cierre del programa Para preguntarles cosas súper incómodas Y ustedes también Como que no les hubiéramos preguntado Ya suficientes Ok ok Ya casi la tenemos Ya viene ya viene A ver cuéntenos Cómo nos fue en Guayaquil ¿Qué tal es acogida? Nos va acogida bien Pero yo creo que No sé si les pasa Pero en Guayaquil Cuesta a veces un poco Esta barrera Sierra-Costa Ajá Si es compleja Por suerte hemos ido trabajando De a poco El público De a poco El público Porque eso también es importante O sea Si tú vas Es ir a construir Siempre Un público Para que vayan haciendo Para que cada vez Estos shows sean más grandes Y es como la tercera o cuarta Vez que me hice de Guayaquil Nos fue mejor que obviamente El resto Entonces siempre es crecer De a poquito a poquito No desesperarse Y nos va bien Creo que también obviamente El internet ayuda muchísimo Porque rompe todas las barreras De que la radio y la tele Eran una para Costa una para Sierra Ahora por el internet Es mucho más fácil Entonces Ya tenemos un público Un público en Guayaquil Súper lindo Súper chévere Lo que sí es Que hay que decirlo Es que la gente de Guayaquil La gente de Costeño en general Es mucho más abierta Con la risa Por ejemplo Nosotros nos lo veo muy bien En varios En todos los shows Nos lo veo bastante bien Por suerte Pero gente de Guayaquil Uy Se desata riéndose La gente es como O sea como Son escandalosos Sí Está lindo Para un show es bacana Claro Y a ustedes de ley Eso les den El mato está asustado Es que yo me he chumado Con esas notas Oye Esa es tu oportunidad Te has subido a hacer stand-up Alguna vez En estado de embriaguez avanzado Oye recién El anterior Al recién Yo hace mucho Porque soy una persona Responsable Sí A mí se me pasó Todo empezó Desde que Ender Metió un gol Después de siete años Contra Perú Y aparte Tuvimos un día Medio raro Ese día Con algunas cosas Del camello Algunas cosas salieron mal Entonces yo Me senté con unos panas Y fue como Echí una biela Dos bielas Tres Cosa que Dieron las nueve de la noche Y yo estaba borracho Comprando como una de Un aguardiente con ellos Estábamos tomando Y de ahí digo Acá Acá en una cuadra Hay un micrófono abierto Hoy día Vamos Vamos Eso es lo peor Es decir Pudiste solo no No era un show Claro Yo me acordé Y ya No pasó nada Porque era un open Pero el alcohol El alcohol te dio El enganche Que eran más ganas Claro Las ganas sí Porque estaba como yo Bueno vamos Y aparte Tú tienes que anotarte Antes para subirte Y como nunca Yo no sé Si fue por morbo Del host Esa noche Que me vio Y me dijo ¿Quieres subirte? Y yo Pero claro Sentado ahí Para eso nací Esperando mi turnito Y de ahí ya me llaman Oye Y qué vergüenza Yo me paro en el escenario Y yo ya tenía mis chistes Pero todo el tiempo Trataba de que vocalice bien O sea como que Estaba enfocado en contar Pero estaba procurando Que no se note Que estaba borracho Entonces Conté 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 Me aplauden Me voy al baño Y a lo que estoy yendo En el baño Y me acuerdo clarito Que estaba así como que Haciendo pipí Y solo escucho que abren la puerta Del baño en general Porque está en un inodoro Entonces abren la puerta Y empecé No marico Es que la tanga de hombre Es lo mejor que puede existir Entonces yo lo pluto Porque yo estaba borracho Entonces yo Tanga de hombre Dijo A ver Déjame ver Salgo del inodoro Y le veo a un man Con los pantalones En la rodilla Una tanga de hombre Y un pan atrás ¿Y un qué? ¿Y un qué? Una tanga de hombre Y el pan atrás Así como Oye no Ah yo se escuché Y un palo atrás Así que ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, no, no Te dan historias Te dan historias Grandiosas Yo también me he subido En Estado de Hombres Hace mucho tiempo En shows Que si ya eran míos Que no los podía evitar Me arrepiento mucho Obviamente porque Tipo no eres muy profesional Que digamos Si llegas pluto a tu trabajo Igual no estuvo mal Tampoco Pero no lo No lo recomiendo Tampoco Bueno ahora si Vamos a recomendarles La rueda A ver Los José Magrú Presentan El live show Gracias al auspicio De Gamix Music La hueca del DJ Haza Evolution Mongos Resto Bar Karaoke Uy pero ya vi Que hay cosas dulces También tienen trago Todo tiene aquí Y un poco de Algunos De sustancias De dudosa procedencia Pero no importa Estamos preparados Otros son bajativos Dale mate Otros son A ver Voy yo Si dale Es verdad o desafío Ok 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 En lo rojito dice Verdad o desafío Te quieres tomar O quieres decir una verdad Ah va Este me tocó No No dale de nuevo Dale de nuevo Dale de nuevo Porque está en la mitad Pensé que era por los colores A ver Te tocó el verde Si el verde No no ahí sí parece Ok acá Este este A ver Eh me tomo Ya No no Verdad Que marico Dale Pregúntale algo fuerte Tú que le conoces Sí mejor tomo Tomas y respondes Va va Quiero hacer una pregunta Esta ruleta hay Para cualquier cliente Hoy Sí Ah que loco Lo he salido en mil años mate Está buena la idea Es buena La voy a hacer con mis amigos Eh le hago una pregunta al mate Sí pero fuerte No le vas a apretar El problema es que como yo ya sé la respuesta Es que va a tomar y va a responder Va va Cambia el concurso Él quiere las dos Él quiere las dos Cambiaron la red Hoy vamos a hacer lo que nos da la gana Tiene una pregunta ¿Qué comediante de Ecuador dices ya que deje de hacer estándar porque es malísimo? No En este momento dale ¿Sabes qué? Voy a decirlo porque se portó como la pieza No no sé Es que yo no sé cómo tratar esto ya Pero empieza con B grande Es que es tan desconocido Que ustedes no le van a ubicar Importante El man seguro va a ver Y nos va a mandar a ver Y nos va a bloquear por última vez Sí nos va a mandar ¿Y qué pasa? Se llama Beato Y Beato de Novol Sí es un imbécil Hoy lo encontré en Twitter Pero no cacho quién es Es un tarado Sí es un man No no me gusta Eres una huevada Guayaco Sí Guayaco Claro como su nombre Es un progre Es súper progre Es como el man que cancela todo Y cancela incluso a sus propios colegas comediantes Que lo puedes hacer también Digo No te tiene que gustar todo Pero luego te escribe Oye ayúdame Aconsejame ¿Te puedo abrir? Es como Me puteaste en Twitter ¿Cómo que te pasa? Llama la atención Le gusta llamar la atención Exacto Le gusta hacer el centro de atención Dale A ver Dale Fern Yo quiero Yo quiero verdad ¿Verdad? Tienes que preguntarme algo Pero tomas Ya dale Aunque estoy mal Aquí estamos otra gente De los borrachos Te digo como era el juego Normalmente Elegías Si te tomabas O si te preguntaban algo incómodo No las dos cosas No no Solo esta Porque a mí me aplicaron Ya dale Pregúntale Pero algo incómodo Chuta ¿Qué es? Ah ya sé ¿Cuántas parejas Has tenido en toda tu vida? Esa ya me han preguntado Date Pero es que a lo mejor No escuchó Íntimamente Ajá ¿Por qué preguntan eso? ¿Cuántas eran? Oye pero hace un momento Me dijeron Treinta Treinta ¿A qué hora? Treinta y ocho Ocho y medio Ocho y medio Ocho punto cinco La mano tiene veinticinco años ¿A qué hora weón? Gracias Tengo veinticinco ¿Tienes veinticinco? No Ocho pero el número O sí Sí, sí Veintiocho Ocho o veintiocho No estoy entendiendo nada Es la edad Es la edad a la persona Pero no respondió No respondió O sea Ya dije Treinta Sí dijo treinta Ah treinta Yo solo respondo Ya pero igual gira Tiene que lanzar Sí respondo ¿Verdad? Ya Pero fuerte Fuerte ¿Quién estoy tomando? Justo que preparamos Una que tiene Y se ven ricas El postre si me tomo Si quiere ¿Cuántas veces? Ya tengo la pregunta Por favor Silencio en la sala Perfecto Estamos súper desordenados Lamentamos este show Que ha salido así Sí Yo le hubiera puesto A mi podcast Disculparán cualquier cosita Mi mami decía así Nos daba algo de comer Puede ser que era El manjar más increíble Del universo Dice Disculparán cualquier cosita Ajá Me encanta ese nombre Voy a usarlo Pregunta para Majo Reina Dice así ¿Has dudado de tu sexualidad Cuántas veces Y por qué? A ver yo Es una buena pregunta Es compleja la respuesta también Está más filosófica ¿Quieren la respuesta corta o larga? Pero mirando los dos Quiero la respuesta medium Medium Yo salgo de los dos años Yo sabía desde pequeña Que me gustaban las mujeres Y siempre tuve mis encuentros Solo con mujeres Como se conoce en el mundo Bajo de la homosexualidad Lesbiana de oro Porque nunca he estado con hombres Pero O sea que eres virgen No De hombres Pero eso no te quita Que hay tenido sexo Claro Porque Por eso se le llama de oro Es una conducción social Continua Entonces La verdad es que Sí tuvo una edad Sí tuve una edad A los 19, 20 Sí Puta Soy una vieja A los 19, 20 Que sí dije Sí O sea No me gusta Pero No puede No puede estar No sé Veamos Tan mal Veamos ¿Qué pasa? No probé Pero hice Solo lo chupó Hice un trío Tampoco lo chupé Pero lo tuve muy cerca Solo lo chupó Nos besamos Pero No nos topamos tanto Me salió de De mar ¿Qué te hizo sentir ese momento? Yo pensé Que lo caliente Que iba a estar Se iba a dar Pero no Simplemente vi Y yo considero Y lo he hablado con mis amigos Porque les he preguntado Que sigo siendo de oro No, también No, pero si era un pito feo Porque después te digo Capaz me tocó un pito feo Y dije Capaz O sea, solo era porque era feo Que todos los pitos son feos Son horribles Pero luego dije No, no Yo ya No comparación Como con los Bueno Con los de mis amigos Que no es tan feo Dije No, más bien Estaba bien No es tan feo el tuyo Y es uno bueno Uno lindo, digamos No me gustó No me va a gustar nada Entonces Ese fue como mi mini experimento Pero Digamos que ¿Ya acabaste? Acabé Yo tampoco voy a tomar Eso de la De la lesbiana de oro Me parece un Lesbiana de oro Buenazo Me parece buenazo O sea Es como que Vale 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 mucho O sea, a tu novia A tu novia Cuídala 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 Heterosexual de oro Tú eres el heterosexual de oro Las preguntas para el caipo También no has visto un pito feo Ay, perdón Si has visto un pito feo Si hay películas en donde ves pito feo No, pero en vivo y en directo Ah, no en vivo y en directo No en vivo y en directo Todos te parecen lindos Todos estaban muy lindos La verdad A ver Además no te tiene que preguntar Sí, dale a Marjo Pero random, random A ver, este Piénsale Piénsale A ver Mira es que yo es un viejito ¿Cuál es la sustancia ilegal Más densa que ha entrado en tu cuerpo Y cuál fue tu viaje? ¿Cómo viviste ese viaje? Uh, ¿a quién le preguntas? Corría el año De 1900 ¿Qué diablos sería? Dos mil Dos mil Más o menos Y me llaman los guardarraia Que vaya a grabarles un video musical Haciéndoles de modelo Y me dieron un termo Había vodka Y LCD Estaba rico El video era yo desnudo En el fondo de una tina Y una Toma cenital Hoy sería tipo drone El fotógrafo me grababa Desde arriba de la cortina Así Y yo estaba en posición fetal Y eso era todo Entonces había un movimiento Tipo GIF Con el agua Alrededor de mi cuerpo Y era como para Este Simular una placenta Ya Y eso Lo hice Grabándolo En el más profundo estado O sea, tú estabas En el vientre Según vos estabas En el vientre Imagínate que me pegué Ácidos en vodka Qué pollo O sea, estaba totalmente En otro planeta ¿Qué lo que yo no quiero Tomar un shot? Ya no tomo Soy responsable ¿Qué imaginaste? Yo dejé todas las drogas En el dos mil Uno Todas ¿Esto fue antes de dos mil? Dos mil más o menos Toma su pregunta No sabía que eras tan viejo Toma su pregunta Voy a responder Qué gay Pero se acaban de celebrar Veinticinco años Qué gay Consigual La casa de todos Qué huevado Sácame Sácame una roja Ni siquiera escuchaste Lo que dije Viste Vamos hagamos nuestro podcast Mate Vámonos mate Estos podcast en uno solo Sí, sí, sí A ver ¿Cuál sería la razón Por la que Tú y la Majo Romperían su relación profesional? Ah, pues Yo creo que Hola, hola Yo creo que sí sería Pues si me entero Que hay algo medio Tráfugo por atrás ¿Cachar? La traición La deslealtad Claro, sí, sí, sí Pero como de plata De contratos De negocio En general Es que como digo Como somos amigos Realmente si es como No solo sería En la plata Sino En todo Claro En lo que estoy Fauleando Sí, sí, sí Sí, en eso Hasta ahí llegaría Hasta ahí yo creo O sea, no sé si hasta ahí Pero qué pasaría Si digamos que le invita A la Majo Un top de los tops De los stand-ups De los podcasts A grabar con ella Verás Yo hay algo que siempre Tengo muy claro Y esto sí va a sonar Muy daily Y se venza No, porque Pero Ah, pues somos amigos Si me entiendes Si a alguien lo llamas amigo Es porque esperas Que le vaya bien en la vida Si me entiendes Entonces si es que a ella Le va muy bien Excelente Yo voy a seguir Voy a seguir estando feliz Porque soy su amigo No sería algo Sería algo ilógico O así suena en mi cabeza De que yo Esté enojado con ella O porque le esté yendo mejor O bien A vos no te invitaron Por si acaso A Mr. Chifa A mí no me invitaron A Mr. Chifa No No Yo juraba que estabas En esta nueva temporada Yo también juraba que estaba Pensé que hubiera otra lesbiana Pero van dos gays Entonces ojalá el otro ya Ya toca la siguiente A menos de que alguien salga con Es que me sentí identificado Porque como sabrán A mi compañero de mil batallas Le mandaron a llamar Para Mr. Chifa Y la verdad Me preguntaron el otro día Si tengo celos De que se va No, todo lo contrario Una tipa de última Pásame el nombre Para ahorita Mandarle un montón de haters Fue la Fernie Y total En total Te quedas pensando Pero yo La verdad Lo voy a volver a repetir Jamás Teleamazonas Me va a llamar Para invitarme a un programa Si pasó hablando Pestes de esos hijos de puta Y segundo No iría No puedo En este punto de mi vida Dejar todo lo que estoy haciendo Y largarme El Jero sí El Jero Él quería ir Él pasó la primera temporada En la radio puteando Que no le han llamado Pero a mí me da igual Y le funcionó Y yo no sé Si ese es el objetivo de mi vida La fama Y eso Claro, claro Creo que no es para mí mucho O sea, a mí me da igual O sea, yo creo que O sea, retomando un poco Es verdad, creo que cuando te haces Dúos icónicos Tipo Si haces como esta dupla De trabajo y todo Pero eventualmente Van a tener que hacer Ciertos momentos Carreras Aunque sigan trabajando juntos Hasta el resto de su carrera Si van a tener también Su carrera personal Como artista Comediante Viste, ahorita ya te están Mandando por ahí Es que se va a abrir Es que no hay alguien Rodrigo, cachos Es que no hay alguien Ella le direccionó A la entrevista Completamente a su relación Si te fijas Vean el video El 80% De las preguntas De la Fernie Son relacionadas a Y ella te cuenta Cuando tienes sexo Y cuando caca Te escribe whatsapps Así Vamos a jugar A ver Yo respondo Tú respondes Dale, mate Coñeque Métale ¿Cuál ha sido La mentira más fuerte Que le has dicho a tu esposa? La mentira más fuerte Que salí Con alguien de televisión O sea Le dije a él Que no Éramos amigos Pero sí salí ¿Saliste Solos de salir? Sí ¿Sí era verdad Que saliste con Don Alfonso? Sí Don Alfonso Estuvo en mis brazos Oye ¿Pusiste ojos de picardía? No te conocí ¿En serio? Y pasó ¿No? No, no, no ¿Y entonces sabes De quién está hablando? No La menor de las ideas No, no Yo no había idea Pero hasta ahora Mi esposo piensa Que solo éramos amigos Hasta este momento Hasta este momento ¿Tu esposo ve los programas? A veces le he cachado Que sabe estar ahí Viendo y así ¿Qué estás viendo? Apaguemos esto Vamos a apagar ¿Estás viendo? Me encantó la ruleta ¿Qué es? Es que no es algo tonto Ese creo que Tienes que mezclarle Tienes que mezclarle así No tiene tanto No, no tiene Dale, dale No, es que no puedo tomar Es que estoy con pastillas Para los bichos Ese es el Mi generación era pastillas Para los bichos Dale, dale En esta Soy la mala influyente Dale, dale No pasa nada Estoy en una época De cambios de mi vida ¿Estás haciendo jornal? Sí Las barras Cambios de mi vida Es el nuevo Estoy con pastillas Para los bichos Sí, ¿no? Claro Antes era tengo pastillas Ahora es Respeta a mí, ¿no? No, no Ahora es No me da la puta gana Lárgate a la verga Maricón, hijo de puta Estuvo más suave Uy O no sé Sobretro suave Ah, pero ya tomó Sí, ya tomé Ya con este acabamos Damas y caballeros Yo también voy a tomar Salud Qué aburrido Chicos, tómense los postrecitos Tú quieres este postrecito Yo sí te veía, Tom Pero ese tiene galleta El mío no tenía trago Para los invitados ¿Quieres ese? Yo quiero el El del Fer Sí, ese sí tiene Ahora sí La verdad es que los cuatro Con sorbete tienen trago Ni vergas Ajá No, porque el que tenías ¿Y eso no? Eso sí tiene trago No tiene ¿Por qué no tiene sorbete? Sabes que el cerebro El cerebro es un Es un aparato Tan sofisticado Que si yo te digo Que no tiene trago Así tengo un poquito Tú me vas a dar la razón ¿Sabes que yo me voy a tomar Porque me están engañando Aquí todo el mundo? Eso era Eso era un secreto Porque el anterior Este sí me supo Que estaba ¿O no? No, tampoco tenía ¿Tampoco? Entonces he engañado ¿Cómo es eso? Así de mucho Ahí está Estuvo Refrescante A ver, tengo una pregunta Tenemos una pregunta Sí, solo para cerrar ¿Cuál es tu show De stand-up comedy De tus sueños? Así, o sea No sé, me gustaría Presentarme en el Teatro Nacional En México En un festival Con todos los escamillas Y los vallartas Y salir en Netflix Y que mi especial Se publique en Amazon Prime Y tener tres temporadas Seguidas de éxito No sé, alguna verga así Sí, o sea, a ver Yo creo que uno De mis sueños Y creo que lo comparto con Mati También luchamos Por ese objetivo Sí es de que el stand-up Sea más conocido en el país Creo que Creo que le falta mucho Por recorrer Creo que está en Peñales Como la mayoría De escenas culturales Pero de las escenas culturales La que menos está avanzada Entonces sí tengo Como muchas ganas De que sea conocido El stand-up ecuatoriano A nivel internacional Y obviamente Eso te ayuda A tener especiales En la plataforma de Netflix Que la escena vaya creciendo Tener programas Que sean medianamente conocidos Entonces, nada Yo creo que Estamos trabajando para eso Puedes hacer un pedacito De un stand-up Bien chiquito Pero los dos Eso va a ser rarazos Solo un pedacito Un chiquito Para la gente va a ser rariz Es que es raro Es que es raro Dale, dale, dale Solo un chiquito Solo algo Para ser raro Algo chiquito de los dos Un desarrollo, un chiste Y un, como se dice Punch Y ya Solo uno Y de ahí les invito A ver su Es como contar un cacho Es como contar un cacho Es como contar un cacho Me presentaron los exámenes Estuve que ir donde el doctor Y el doctor cogió los exámenes Y me acuerdo clarito Que yo dijo Y yo ¿Qué pasó, Doc? Me dice Me voy a morir Lastimosamente Vas a tener que dejar De masturbarte Y yo ¿Por qué, Doc? Me dice Porque estás en consulta Lo ocuparon un rato Bueno, bueno, bueno ¿Ese es un cacho? Sí Ah, pero podría ser también Pero está bueno Claro, claro Si me lo puse yo mismo No conté con Pepito Sí pasa con estando Sí pasa Cuenta un cacho Puta, es que no sé Yo, a ver Pero coge tu rutina La más chévere que te acuerdes Y saca un chiste Y cuéntanos A ver, no, perdón, no Cuando Eh Yo sé que el stand-up comedy Es contar cachos Que no parezcan cachos No Ese es el secreto, chicos Pero si lo haces bien Anótalo Pero es que un cacho Tiene medio la estructura También de un estado Porque tienes el poncho Al final Se parece Sí El stand-up Tiene que ser Como contenido original Digamos Pero son muchos cachitos Pero yo sí he visto Stand-uperos Que se suben a contar cachos Como si fuera stand-up Pero ¿a quién has visto? Di nombres No, no puedo No, es que es uno de aquí Me da pena No, porque sí es buena gente Bueno, luego cortamos No voy a decir tu nombre Diego Rivera No, no Claro, no te mereces A ver No sé Cuando Yo estaba muy enojada Cuando Jorge Yunda Dijo que iba a eliminar A la reina de Quito Porque yo que le hice Es hijo En el escondino original Eso estuvo bueno Oye Me gustó mucho Bien, chicos Gracias No se olviden de ver Estarán viendo El podcast de Majo Reina Y el Mateo Que está Todos los días Todas las semanas Todas las semanas Busquen el cuadramiento Tenemos algunos contenidos Estamos haciendo también Cosas en vivo Que hacemos interacción Con la gente También para que Cachen ahí lo que hacemos Está en Spotify También Estamos en Spotify Ah, qué cool Ahorita me das para Oírlo ya De una Oigan, gracias por haber venido Disculparán cualquier cosita Como dice mi mami Estamos increíbles Gracias Llegamos gracias Gracias al auspicio de Mongos Gracias al Mongos Por prestarnos Sus instalaciones Brindarnos su comida Y chumarle a la Majo Reina Así es Y al Mateo también Es que no estaba tomando También gracias a Hase Evolution Por sus uniformes Sus chompas Sus camisetas Sus outfits Y por supuesto Gracias a Gamix Music La hueca del DJ En la 10 de agosto Centro Comercial La Ye Ahí frente al coral Está Gamix Vayan a visitarle Tiene todo Para que suene bien Exacto O sea, quieren que suene bien Vayan Y sabes que también nos falta Que se suscriban En nuestro canal de YouTube Y también tenemos Nuestros episodios exclusivos En Facebook Así que vaya, vaya, vaya Tiene toda la razón La señorita Patreon.com Así es Los Josemas Gracias por ver este capítulo Espero que les haya gustado Hasta ahora Chao Los Josema Group presentan El Live Show Gracias al auspicio de Gamix Music La hueca del DJ Hase Evolution Mongos Resto Bar Karaoke 13 20 22 23 24 21 22